...a los 59, 1 a 1 en el sur, y esto fue un gran partido, Universidad de Chile con Cobreloa, resultado final 1 a 1, González a los 73, pero miren como baja la pelota maestría con la mano, el árbitro no lo vio, raro que no lo haya visto, clarísimo a la mano del peruano para asistir posteriormente a Pedro Heide y González, le reclama a todo el mundo, después del encuentro no la vio sencillamente. Y el 1 a 1 va a llegar a los 81 minutos por intermedio de Tagliani, 1 a 1 entonces se enreda un punto Universidad de Chile, pero sigue sólido como único puntero del campeonato con 30 unidades.